A los medios de comunicación su presencia y bueno nosotros como parte del Frente Nacional por la Familia queremos dar este pronunciamiento sobre unas actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante las evidentes arbitrariedades e injusticias que han cometido algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Frente Nacional por la Familia somos sumamente respetuosos de la institución y figura de la Suprema Corte pero rechazamos tajantemente los comportamientos y graves violaciones a la ley por parte de algunos ministros. Por ello llevamos a cabo en este momento una movilización, esta rueda de prensa quiero decirles se está llevando a cabo en todas las ciudades de la República Mexicana, en todas las entidades sobre todo porque mañana la Suprema Corte va a discutir sobre el acceso a los menores de edad a métodos anticonceptivos y también el consentimiento de nosotros como padres que nosotros consideramos como sumamente grave esta situación. Informamos a los medios de comunicación, padres de familia y sociedad civil en general que realizaremos una consulta ciudadana que busca reformar el Poder Judicial Federal y a su vez esta se convertirá en una iniciativa que en su momento presentaremos al Congreso y que consta entre otras partes de los siguientes puntos. Hacer una selección de ministros que tengan experiencia juzgando y se apeguen a la ley y no impongan ideologías personales. Número dos, que los ministros respeten la soberanía de los estados y municipios establecida en el Pacto Federal. Que los ministros ejerzan su función en un periodo más corto, estén sometidos a evaluaciones periódicas donde se les ratifique o destituya de su cargo. ¿Por qué estamos pidiendo esto? Porque simple y sencillamente son periodos sumamente largos con gastos que van directamente afectando a los bolsillos de nosotros porque no podemos considerar que un ministro gane 400 mil pesos y si estamos viendo qué tanto su trabajo está produciendo lo que realmente está devengando pues vemos que su productividad es muy baja. Eliminación, otra parte también que estamos pidiendo es la eliminación del fuero para que puedan ser juzgados cuando atenten contra la propia constitución. La creación de un tribunal constitucional con nuevos ministros que tengan como función juzgar sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Una Suprema Corte con transparencia en gastos. Actualmente nuestra Corte es la más cara del mundo por encima de Inglaterra, España y Estados Unidos. Los mexicanos estamos cansados de que algunos ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación impongan su ideología por encima de las leyes ya que esto repercute negativamente en millones de familias de nuestro país pero la sociedad mexicana hemos despertado por eso decidimos manifestarnos públicamente a lo largo y ancho del país a favor de las leyes y no de una ideología impuesta por algunos ministros de esta institución que deberían velar y respetar los derechos de cada mexicano. Lo que pasó en Morelos fue el caso que derramó el vaso. Fue aquí donde se aprobó una reforma contra la voluntad de la mayoría de los municipios. La Suprema Corte negó la admisión de la demanda de controversia constitucional bajo el argumento de que existía pluralidad de actores. Esto quiere decir diversos municipios firmando una sola demanda cuando a lo largo de 22 años la Corte sí ha admitido demandas únicas firmadas por varios municipios en al menos 12 casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha violentado a distintos sectores entre otros los siguientes tres casos. Lidia Cacho, Florence Cacens y Guardería ABC donde en este último los ministros de la Suprema Corte determinaron que no fincarán responsabilidades a los funcionarios que incurrieron en la violación de garantías individuales y solo se limitaron a señalar a quienes resultaron involucrados en los hechos.